Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca a mí Yo soy rebelde porque siempre y sin nada Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente incontención Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre que te esperé Y quisiera dar el otro en mí Todo cambiaría de una amistad Y soñar, vivir, y olvidar el amor Y cantar, vivir, y sentir su amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!